Vamos a entrar Vámonos, llévate la maleta, cojones Venga, jala Y vamos a entrar ya en las habitaciones Esta es la cama de Hugo, aquella que está allí El sofá para yo tirarme Vale, la revista Vamos a dar la bienvenida a papá Hola papá Vamos a investigar cuarto baño Que es como siempre, como todos los años Ahí hay con mi espejo La bañera, súper bañera esta Con nuestras toallas Y a su tele Una tele random de no andes Ay, se me ha ido otra vez Ha tenido que empezar vídeo, es que es un móvil súper sensible De igual Te lo di, yo ve Digo, esta nos da al parquecito Te lo di, yo ve Digo, esta nos da al parquecito ¿Eso qué es? A las de México tenemos Tóricas el agua La verdad es que sí. 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 Sí. La verdad es que sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les ha gustado mi padre, ¿no? ahí lo tenéis así que chavales, espero que os guste este vlog tengo los ojos rojos hasta del cloro y espero que os guste este vlog porque la verdad es que solo hemos hecho uno pero ha quedado muy guapo, yo creo sin que darle un like suscribirse si os ha gustado el canal y darle un like si os ha gustado el vídeo un saludo y adiós